bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del galaxy a 35 ok dicho esto chavales empecemos para poder bloquear llamadas de spam llamadas indeseadas vale primero vamos a venir aquí en este icono donde hacemos las llamadas si estás en el teclado y tiene algún número puesto bórralo para que te parezca aquí llamadas recientes tus contactos vale pues bien vamos en llamadas recientes si es un número que no está en tu lista de contactos vas en llamadas recientes que te aparecerá el número que te está llamando le das un clic al número le damos un clic al círculo gris y aquí te aparece bloquear o si no le damos los tres puntitos y aquí te aparecerá también bloquear pero aquí ya aparece bloquear y le das bloquear otra vez si este contacto está en tu lista de contactos miremos a contactos le damos un clic buscamos el nombre del contacto aquí le damos un clic un clic al círculo gris gris le damos un clic a los tres puntitos y bloquear contacto y bloquear luego se enseñan cómo se desbloquea un contacto vale ahora si es un número que te está llamando desde un número oculto para ello vendremos a teclado cualquiera de las opciones hay tres puntitos de aquí mira tres puntitos en la parte derecha le damos un clic venimos a ajustes venimos bloquear números pero momento déjame ver y de llamada y antispán vale esto puedes activar esta opción y de llamar eso el uso que hagas de este servicio está sujeto a términos de servicios y política de privacidad y hecho o que le damos a aceptar mira y de llamada y antispán le damos aquí en bloquear números también bloquear números desconocidos activamos esta opción también de acuerdo así no te van a estar llamando números de hispan también si quieres quisieras desbloquear un contacto venimos aquí le damos a la señal de menos y se desbloquea los contactos de acuerdo pues nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial